¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo y bien tenemos aquí un nuevo gameplay Call of Duty World War 2 Y bueno, antes que nada, ¡Bienvenidos! Lista de saludados recientes a mi izquierda Encantado, tío, de contar con vosotros Y nada, si eres nuevo, deja tu comentario en la caja de comentarios abajo del vídeo Y nada, pues saldrás en los saludos de mañana Y yo estaré encantado de contar contigo, tío, para cada vez que hago un streaming o suba vídeo o cualquier cosita Hoy os quiero presentar una cosa, os iba a decir un par, pero no, realmente el tema de las órdenes ya lo sabéis, ¿no? Que siempre está por el medio y necesito tres bajas con tiro preciso, es decir, división de montaña, francotirador ¡Uy, wow! Vale, asómate ¿Qué haces ahí, loco? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Muévete, por favor, vale, vale, vale Eh, lo que os comentaba, nada, las órdenes hoy pasan a segundo plano Lo principal, os quiero comentar una cosa, muy importante, muy importante Es simplemente un sondeo así para saber vosotros qué opináis, si estáis de acuerdo, si os mola o qué tal, ¿vale? Todavía no es oficial, ¿ok? Todavía no es oficial, no os pongáis nerviosos, no os pongáis nerviosos porque ya nos conocemos que Se os hincha la vena, tío, y ya os queréis poner aquí a hacer de todo Así que nada, eh, lo que os quiero comentar A ver, a ver, a ver, a ver He pensado, he pensado con mi cerebro, ¿vale? Que podría hacer una especie de concurso En la cual yo, en todos los vídeos, suba Una, bueno, suba no, eh Coloque No tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo la pala, no tengo la pala Subí de prestigio anoche, por cierto, ya soy nivel 11, así que nada, es lo que hay, no tengo la pala Hasta 35, lo que estaba comentando del concurso A ver, orejas grandes, ¿vale? Orejas grandes Quiero que os enteréis, a ver si me explico la primera, ¿de acuerdo? Vale, vamos allá Trata de que yo, en cada vídeo De forma aleatoria, voy a colocar Una imagen, que por ejemplo puede ser Un emoticono del Whatsapp ¿Vale? Imaginaos que es el mono, ¿ok? Vale, pues yo eso lo voy a poner de forma aleatoria Repito En algún minuto ¿Vale? 8 de 10, me quedan dos En algún minuto del gameplay O del vídeo O lo que sea que yo esté Haciendo en ese momento Vale, en teoría esto ya lo tenemos o qué 9 de 10, vale, terminado Vámonos entonces con el subfusil ¿Dónde está aquí el subfusil este de aerotransportada? Vale, con unas pepes Con unas pepes Y nada, lo que os quiero comentar Vosotros, ¿qué tenéis que hacer? Dejar un comentario ¿Vale? Lo antes posible ¿Vale? Con Con La información De la imagen Y el Segundo exacto Es decir, subo la imagen del mono Minuto 2.31 Pues Mono Emoji Whatsapp Minuto 2.31 Vale, la primera persona que lo haga Sumo un punto ¿Ok? ¿Y para qué quiero ese punto? ¿Talén? ¿Por qué tengo que hacer esto? Vale, pues Básicamente Lo que vais a hacer es subir En una liga ¿Ok? Y os vais a posicionar Y el que acabe primero A final de mes A los 200 subs A las 3 semanas O lo que sea Eso ya está por determinar Cada cuánto tiempo va a haber un ganador ¿Vale? Lo que vais a conseguir Es una skin de League of Legends ¿Vale? 10 euros De Play 10 euros de Xbox 10 euros de Steam Lo que vosotros necesitéis En ese momento ¿Que necesitéis un micro? Pues un micro Hay 10 pavos Lo que sea Lo que sea Y quien dice 10 Pues pueden ser 15 O pueden ser 5 ¿Vale? Eso ya dependerá Del rendimiento Que yo le vea Al tema del concurso Ganas de hacerlo Muchísimas Y vosotros me imagino Que también Porque realmente No perdéis nada Simplemente lo único Que tendréis que hacer Algún truco así Para no quedarse atrás Activar la campana Ojo 9-10 me queda uno Activar la campana Me imagino Y intentar ser el primero Que vea el gameplay Y ya está Y el primero Que localice la imagen Y el segundo Pues ya sabéis Que vais a tener un punto Y como yo Me voy a regir Para saber Quien ha sido el primero Pues es fácil Ordenando los comentarios Del vídeo Que sea ¿Vale? Y localizando Quien ha sido el primero En orden de Cual ha sido el El primero Tío ya está Es que es muy sencillo No sé Vale esto por aquí No lo hemos sacado Atención a la triple Que nos hemos echado ahí Con la tontería Vamos ahora con la bar Ahora ya sí Vamos a ver si nos Dedicamos a matar Que es lo que toca Es lo que toca Aunque realmente la PP Está funcionando bastante bien Así que nada gente En resumen Yo colocaré una imagen En todos los vídeos Vosotros os tenéis que encargar De ser el primero Es muy importante Ser el primero Ojo a la responsabilidad vuestra Para que así Podáis sumar puntos Y como digo El primero Que comente Que es la imagen Y en que minuto o segundo Sale Una vez que Como digo Vayáis primero Liderando y demás Llegará gente nueva ¿Vale? Y lo que quiero desarrollar yo Es alguna forma En la que leáis a gente nueva Se puede incorporar Al concurso A mitad de mes O a mitad de lo que sea Y también tengan Oportunidades Obviamente No van a optar Me imagino Que al precio completo De lo que es el concurso Porque no es lógico ¿Vale? Si una persona lleva Dos semanas Tres semanas Una persona Yo que se sabe O sea No entra en cabeza humana ¿Vale? Seamos humanos Seamos racionales Y como digo Pues no tendrá acceso Al kit completo A los 10 pavos O lo que sea Pero si que tendrá Pues alguna skin Del CSO O cualquier cosilla Por ahí Que hostia Que esté guapo ¿Vale? Que merezca la pena Y que salga rentable Tío Es decir Venga pues Vamos a empezar hoy ¿Sabes? Aunque ya lleve Dos semanas Con el sorteo Así que nada Y bueno Más que nada Tío Es que acabo de decir Sorteo ahora Pero no es sorteo Realmente es un concurso En el que tú participas Tío Ya está Y nada Con eso ¿Qué quiero conseguir? Pues que vosotros ganéis cositas Que sea un canal dinámico Que todo el mundo se entretenga Y haya un aliciente Por ver los vídeos Ya sea porque estén guapos O porque te entretengas Y bueno pues Quieras que no Pues haya un motivo Por el cual encender La maravillosa campana Y estar ahí el primero Para ver si lo consigues Ojo No estarás tú lagueado ¿No hombre? No Señor No te pasa nada a ti En tu internet Vámonos por ahí Creo que he visto unas patillas Por ahí efectivamente 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 Por cierto Vamos 14-7 Con la tontería No vamos nada más No vamos nada más Me voy a tener que poner serio Aquí hablando ya De concursos más veces Tío Para que nos salgan partillas Como estas En cuanto a la garganta En cuanto a la garganta Que sé que hay gente Que está muy pendiente Por Twitter y demás Pues Aquí me tenéis Parece que estoy un poquito mejor Así que nada gente Una señora paliza Que le hemos pegado Aquí al equipo contrario Mi equipo ha matado bastante Con lo cual yo no he podido llegar Ni siquiera a las 20 bajas Pero bueno Aquí tenemos esta baja final Tenemos uno por aquí Otro por derecha Segundo por allí Se estaban haciendo un lío Ya aquí estas personas Así que nada No os preocupéis Aquí tenemos al buen youtuber Y nada gente Un abrazo muy fuerte Pásadlo muy bien Con los videojuegos Y dejadme vuestra opinión Sobre todo esto del sorteo Gracias por ver el video